Vamos a grabar la presentación porque luego también hay mucha más gente que no podían estar en directo, pero nos han dicho que querían escuchar esta presentación de este programa, Emprendiendo con Impacto. Mi nombre es Diego Isabel Amoneda, soy el director y uno de los cofundadores del Forones y de Nueva Economía e Innovación Social y lo primero es decir que estoy contento de presentar este evento porque no es el final, es el comienzo de algo, pero es el final de un gran proceso que llevamos trabajando durante un año desde el Forones y de Nueva Economía con varias personas, con varias emprendedores y emprendedoras que han hecho un trabajo espectacular y hoy vamos a conocer algunas de esas iniciativas. Deciros que desde el Forones y de Nueva Economía e Innovación Social trabajamos en diferentes ámbitos, trabajamos temas de formación para que haya muchas personas que sean capaces de transformar la economía y crear esa economía donde las personas y el planeta realmente estemos en el centro del modelo. Por si alguno no lo sabíais, tenemos ahora mismo en marcha también un proyecto que se llama Tech for Good en el que hablamos de cómo la tecnología impacta sobre la sostenibilidad tanto en positivo y cómo remediar los potenciales impactos negativos y cualquier persona de Andalucía que ahora mismo esté en situación de desempleo, si conocéis a alguna persona, le quedan unos días para apuntarse a esta iniciativa. Cualquier persona de toda Andalucía es una formación online pero que también tiene tres partes presenciales en Sevilla, en Málaga y en Granada para cualquier persona interesada. También tenemos un máster en Nueva Economía para aquellos que quieren profundizar un poco más en estas materias y luego lo que hacemos mucho es conectar a todas las organizaciones y a todo el ecosistema que trabaja por transformar la economía. Y en esa transformación de la economía creemos que las personas emprendedoras juegan, jugáis un papel muy importante y por eso hoy vamos a conocer algunas de esas iniciativas. Y dentro del rol de la persona emprendedora creemos que emprender con impacto, emprender buscando hacer el bien o un beneficio, un propósito orientado a las personas y el planeta es fundamental. Y ahí lo bueno es que ya existen soluciones desde hace mucho tiempo dentro de lo que se denomina economía social o economía social y solidaria que son soluciones que nos ayudan a directamente orientar nuestra idea, nuestra idea de negocio hacia ese propósito, hacia ese beneficio de las personas y del planeta. Quizá ya algunos conocéis, aunque luego seguramente nos explicarán un poquito más, que dentro de esa economía social en España tenemos cooperativas, tenemos centros especiales de empleo, tenemos sociedades laborales. Hay diferentes fórmulas, los propios autónomos que se consideran dentro de esa economía social y solidaria y este programa precisamente ha ido orientado a crear ese tipo de emprendimientos. Que tengan muy claro qué propósito, qué beneficio hacen sobre la sociedad, porque es un buen emprendimiento para la sociedad y además también hacerlo con fórmulas de esa economía social y solidaria. Deciros también que durante la jornada de hoy lo que queremos es que interactuéis un poquito. Ya he visto que muchas personas os estáis presentando, algunas desde Granada, desde Málaga, incluso de Torremolinos, desde Madrid también alguna persona. Podéis interactuar todo lo que queráis en el chat y también después de cada una de las intervenciones de las personas emprendedoras que van a presentar su proyecto, os invito a que preguntéis por el chat o incluso igual podemos abrir el micrófono, ha llegado el momento, o que hagáis comentarios porque pensad que vais a conocer iniciativas que ya están en marcha, pero que están en esa fase semilla, en esa fase bebé, que necesitan mucho cariño, que necesitan mucho amor y mucho apoyo. Por eso también yo sé que hoy hay personas conectadas que trabajáis en administraciones públicas, otras sois también personas emprendedoras o trabajáis en empresas. Algunas sois potenciales clientes, otras sois potenciales proveedores o colaboradores de estas iniciativas emprendedoras. Por eso os invito a que estéis muy pendientes de lo que van a contar para que veáis en qué medida podéis echar una mano y colaborar. La colaboración es una de las claves de esa nueva economía que están haciendo. Bueno, pues ya sin más voy a presentaros a las dos personas, voy a empezar por una de ellas, que nos van a dar la bienvenida. Y son dos personas que nos dan la bienvenida por un motivo muy especial, porque son dos personas que en su trabajo tienen la suerte de dedicar su tiempo también a ayudar a que esa economía social se desarrolle en toda Andalucía en concreto. En primer lugar, muy buenas, buenos días. Susana Romero Román, que es directora general de Trabajo Autónomo y de Economía Social de la Junta de Andalucía. Susana, bienvenida. Y cuéntanos un poquito por qué tienes un trabajo tan maravilloso como trabajar en Economía Social en Andalucía. Cuéntanos lo que hacéis. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Diego, por invitarnos hoy a este evento final. Como tú dices, yo tengo la suerte de poder estar todo el día pensando en la economía social. Y creo que eso ya es un plus añadido a lo que es la labor diaria. Bueno, muy complicada a veces por querer llegar a cubrir esas necesidades que hay en esos emprendedores y que muchas veces nos encontramos también desde la Administración quizás con esa impotencia de a veces no hacer todo lo que nos gustaría. Pero bueno, siempre a vuestro lado, siempre al lado de la economía social y desde luego desde mi dirección general y desde la Consejería de Empleo sois nuestros grandes mimados. Nosotros, bueno, un poco como creámbulo, yo creo que realmente estos últimos años de pandemia, si algo nos ha enseñado, es que tenemos que ir hacia nuevos modelos económicos, como tú decías. Necesitamos crear un empleo más estable, más igualitario, más inclusivo. En momentos de crisis, en momentos difíciles, es cuando realmente somos conscientes. Yo siempre digo que realmente la economía social no ha inventado nada nuevo. Es decir, para ellos no es nueva esta situación. Vosotros ya lo tenéis en el ADN, ya pensáis de esa manera inclusive, de esa manera solidaria. Pero bueno, parece que cuando hay momentos más complicados, siempre tendemos a darnos cuenta de cosas que ya otras personas tienen en cuenta en su día a día. Y yo creo que, bueno, que es una oportunidad. Yo siempre digo que esta crisis, esta capacidad de aguantar esta crisis, nuevamente la economía social ha demostrado que aguanta mejor los envites. Se han liquidado menos cooperativas que sociedades y eso al final es porque estamos centrados en las personas. Porque se prima ese valor humano frente a ese capital. Yo siempre digo que hay que conjugar las dos, que hay que vivir, que no es una cuestión. Hay personas que tienen una concepción a veces errónea de la economía social. Me llegan a preguntar, bueno, ¿es una ONG? Digo, no, es una empresa. Pero una empresa donde prima a la persona. Es decir, creo que no es incompatible ese valor, ese factor humano, pues con esa compatibilidad, como es lógica, de una empresa y de intentar, bueno, pues que sea nuestro modo de vida. Nosotros en Andalucía, desde luego, la economía social es importantísima. Sabéis que somos la comunidad autónoma con más entidades de economía social. Si os hablo así de algún dato para tampoco cansar mucho, si hablamos de empleo, el 6,2% del empleo en Andalucía corresponde a entidades de economía social y representa ni menos que el 14% del PIB andaluz. Es decir, si queremos hablar en términos macros, la economía social es muy importante. Y sobre todo, desde el punto de vista de una consejería como la mía, es muy importante porque crea un trabajo más estable y más igualitario. Yo creo que eso es un valor que no debemos perder de vista. En el año 2021, a mí esto me gusta contarlo, del año 21 a lo que llevamos del año 2022, es decir, en uno de los peores momentos que seguramente conozcamos nuestra generación, se han constituido 752 cooperativas en Andalucía. Que, por cierto, 247 son de Málaga. No sé si Marta está dentro de esas 247, ojalá que sí, o lo esté pronto. Entonces, realmente, bueno, es evidente que la economía social, creo que ha llegado su momento, creo que desde las administraciones públicas, desde todas las administraciones públicas, tenemos que apostar por ese modelo. No debe ser algo que nos estemos replanteando ahora, en este momento de pospandemia, sino que tenemos que ir alineados con esa visión también que tiene la Unión Europea, quizás más avanzada en ese sentido que nosotros. Y nosotros, Diego, desde la Junta de Andalucía, ahora mismo estamos, antes de que finalice el año, vamos a tener nuestro primer plan estratégico de economía social, que a vosotros a lo mejor os puede parecer algo un poco lejano a vuestro día a día, pero es importante para la administración y, en este caso, para la Junta de Andalucía, porque nunca habíamos tenido un plan estratégico. Es decir, durante estos años hemos hecho un diagnóstico de cuál es la situación de la economía social, hemos visto cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y nos vamos a marcar una hoja de ruta. Y al final, pues todo ese plan estratégico se va a ver reflejado en líneas de ayuda, que junto con las organizaciones y con el sector, bueno, pues vamos detectando dónde realmente están las necesidades. Y por concretar un poquito más, desde mi dirección general, hay un apoyo, claro, a la economía social, tenemos convocatorias anuales de líneas de ayuda, por más que entrar a explicaros cada una de ellas, que creo que no es lo interesante, sí que creo que lo interesante es que sepáis que hay ayudas, que desde la Junta de Andalucía que acudáis a la dirección general, porque tenemos ayudas de transformación digital, de incorporación de socios, de actuaciones que contribuyan a esa transición digital, de fomento y difusión de la economía social, es decir, hay una batería de ayudas que realmente, sobre todo en el inicio, os pueden ayudar. La ayuda, por ejemplo, de fomento de la economía social, bueno, estamos hablando de unas cuantías de hasta 7.000 euros para todas aquellas personas que creen una cooperativa menos. Me paro un poco más en esta porque estáis en ese momento de semilla. Bueno, pues si realmente constituimos una cooperativa a tres personas y tenemos una cuantía de 5.000 o 7.000 euros cada una de ellas, eso sí que creo que es un buen empujón, creo que es necesario y os animo a que las conozcáis, que a veces me lamento de la lejanía que hay entre las administraciones y vosotros. Y bueno, como veis, yo no os voy a descubrir nada bueno, nada nuevo. Yo creo que la economía social tiene muchas virtudes y muy pocos inconvenientes. Así que nada, yo os animo a que emprendáis bajo esta fórmula, que además siempre digo que la gente joven porque no la conoce, porque creo que no hay nada más moderno, no hay nada más actual que emprender bajo una fórmula de economía social. Creo que va mucho con nuestra generación, con nuestros ideales, en lo que creemos, lo que pasa es que es cierto que hay un desconocimiento. A veces no estamos trasladando bien qué es la economía social, qué es trabajar de manera cooperativa, de manera democrática, pero creo que va muy en la tónica. Yo me incluyo con los jóvenes, yo todavía me siento muy joven, con la gente joven y con lo que queremos, bueno, lo que sea nuestro proyecto de negocio de futuro, pero desde un punto de vista inclusivo y respetuoso. Así que nada, yo por mi parte contar con mi ayuda, con la ayuda de la consejera de Airea, de Incluido para lo que necesitéis, y dar la enhorabuena por este proyecto y por todas esas personas que habéis participado y que sé que detrás de cada proyecto hay mucho trabajo, muchos dolores de cabeza, muchos riesgos económicos que a veces tenemos que soportar, pero que yo creo que merece la pena y que es un camino que yo os animo para que sigáis. Bueno, pues muchas gracias Susana. Creo que el mensaje está claro. La Junta de Andalucía apuesta y además tiene un nuevo plan estratégico por la economía social. Y como bien decías, la economía social está en esas cooperativas, distintas fórmulas, unas con lucro, otras sin lucro. Bueno, nosotros somos fundación, que también somos parte de la economía social o las asociaciones, pero a mí siempre me gusta decir que una fundación o una asociación, aunque no tengamos lucro, no tenemos ánimo de ganancia, pero tampoco tenemos ánimo de pérdida. También tienes que hacer una actividad económica, tienes que pagar las nóminas y tienes que pagar los proveedores. Y yo creo que eso es parte de lo bonito de la economía social, que operamos en el mercado, como los demás, pero el propósito es lo que va por delante. El propósito, esa colaboración, esa democracia que tienen las cooperativas y otras organizaciones. Muchas gracias, Susana. Gracias a vosotros, Diego. Bueno, y ahora continuamos con Isabel, con Isabel Rueda. Isabel, quiero que nos comentes un poquito, porque Isabel es la coordinadora de área de fondos comunitarios de CEPES, la principal confederación en España que promueve, facilita, apoya y representa a la economía social, y además con mucha influencia no solo en España, sino también sé que a nivel europeo, en Social Economy Europe. Cuéntanos, Isabel, qué es CEPES, qué hacéis desde CEPES y cómo apoyáis todas las iniciativas de la economía social, entre otras, lo que está ocurriendo hoy, porque este proyecto ocurre y es realidad gracias al apoyo de CEPES. Muy bien, pues nada, en primer lugar, buenos días a todos y a todas, encantada de compartir este espacio y muy agradecida que el Foro Nessi me haya, bueno, invitar a CEPES y me haya tocado a mí representarlo. Bueno, Susana, yo creo que ha hecho un magnífico alegato sobre lo que es la economía social y en el momento en el que se encuentra, porque ahora mismo es un buen momento para la economía social a nivel europeo y a nivel nacional también y a nivel autonómico, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en lo que ha comentado Susana, ¿no? Que ya incluso las comunidades autónomas se están planteando hacer planes estratégicos y están aprobando planes estratégicos para el fomento de la economía social, con lo cual, pues nosotros encantados. CEPES, como decía Diego, es la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y, en definitiva, bueno, pues somos como la patronal de las empresas de economía social y, en ese sentido, representamos a distintas fórmulas empresariales que están dentro de la ley de economía social, una ley que ahora, a finales del año pasado, cumplió diez años, ¿no? Entonces, representamos a las cooperativas en diferentes fórmulas, de trabajo asociado, de consumo, de vivienda, del mar, no sé, agroalimentarias, por lo que os puedan sonar. Evidentemente, también a sociedades laborales, tanto limitadas como anónimas, a mutualidades de previsión social, a cofradías de pescadores, a centros especiales de empleo de iniciativa social, a empresas de inserción también, ¿no? Y eso, en CEPES, están representadas a través de confederaciones o federaciones regionales de este tipo de empresas y a través también de grandes grupos empresariales. Y aquí hay dos grupos empresariales andaluces que están dentro de CEPES, con lo cual, a mí como andaluza, pues me satisface muchísimo que hablamos del Grupo Cajamar, del Grupo Cooperativo Cajamar, que aparte de ser cooperativa de crédito, también trabaja mucho en el ámbito agroalimentario, y hablamos de Covirán, que es el último grupo empresarial que se ha incorporado a la economía social. Dentro también de CEPES, os sonará muchísimo, está el Grupo Mondragón o el Grupo Illunion, ¿no? Y luego las últimas incorporaciones han sido de FIARE Banca Ética, como también un actor importante dentro de la economía social. La economía social española representa, bueno, CEPES en este sentido representa a más de 43.000 empresas y, en el ámbito nacional, pues le damos, la economía social le da empleo a más de un millón, directamente a más de un millón 200.000 personas e indirectamente a otro millón más, con lo cual tiene mucha potencia y creciendo. Y creciendo porque yo sí creo que las empresas de economía social están de moda, aunque a veces, el otro día, en un encuentro interno que tuvimos en CEPES, había uno de nuestros socios que decía, la gente sí conoce lo que hacemos, sí conoce, sí le suena todos los elementos sociales de la empresa, lo que pasa es que a veces no nos lo atribuye, ¿no? Como bien decía Susana, pues los jóvenes no conocéis que podéis emprender en cooperativa y que eso son fórmulas empresariales, democráticas, participativas, con implicación de los socios y con implicación en la toma de decisiones al 100% de los trabajadores porque son socios de la empresa. Y eso es lo que se demanda hoy por hoy dentro del mundo empresarial y que aquí hay otras empresas más del ámbito mercantil que están queriendo atribuirse estos valores cuando están en el ADN de las empresas de economía social, pero claro, ¿no? Algo no estaremos haciendo del todo bien cuando nuestro mensaje y nuestras fórmulas no llegan. Por eso, bueno, el que Nessie haya apostado en esta línea de trabajo, de trabajar el emprendimiento a través de la economía social y de fórmulas de la economía social, pues como os podéis imaginar, no podemos dejar de apoyar ese tipo de cuestiones. Y ya comentando que es lo que hacemos y por qué aportamos este, por qué apoyamos este tipo de iniciativas, bueno, CEPES, como os podéis imaginar, históricamente ha sido una organización representativa y sobre todo que se ha movido en el ámbito de la incidencia política, ¿no? Para defender los intereses de nuestro tejido empresarial. Pero desde el 2016, CEPES gestiona ayuda europea, gestiona Fondo Social Europeo porque es organismo intermedio, esta es una palabreja así de largos de los fondos estructurales, es organismo intermedio de uno de los programas operativos que cofinancia el Fondo Social Europeo. A través de esta, vamos, de la participación en la gestión del Fondo Social Europeo, CEPES ha podido contribuir en los últimos años a un impulso de la economía social a través de diferentes tipos de iniciativas. Y básicamente desde mi área lo que hacemos es financiar proyectos que vayan a apoyar el emprendimiento, el emprendimiento lógicamente, en fórmulas de economía social y en ese sentido, nuestro ámbito de ayudas que es muy complementario a las que comentaba Susana que están impulsando desde la Junta de Andalucía, nosotros financiamos itinerarios de emprendimiento. Este tipo de asesoramiento, apoyos, formaciones, tutorizaciones que estáis teniendo en el marco del programa en el que participáis en Nessi. Eso por una parte. Y luego también tenemos otra línea de ayuda, también en el ámbito del asesoramiento y la tutorización, no ya para el emprendimiento, sino para el fortalecimiento de las empresas de economía social, porque en el curso de estos años y de la gestión de los fondos, evidentemente el sector nos demandaba no solo apoyo para la creación y la constitución de empresas, sino también apoyo para el fortalecimiento y el crecimiento de las empresas, o que se habían constituido, o que, y sobre todo cuando llegó la crisis en la que estamos todavía, en la que colea del coronavirus, poder mitigar impactos negativos en las empresas y poder acometer planes de reestructuración o de reorganización de la empresa o de acometer nuevas líneas de trabajo. Y eso es lo que financiamos fundamentalmente desde CEP. La buena noticia es que ya el ministerio, la unidad administradora del Fondo Social Europeo en España, que depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ya nos ha comunicado que vamos a ser organismo intermedio para en el próximo periodo de programación de fondos y andamos, pues, bueno, preparando nuevas iniciativas y nuevas convocatorias. Así que esperamos también poder, pues, contribuir y ayudar a alguna de estas iniciativas en el futuro. Muchas gracias y enhorabuena. Enhorabuena por el proyecto. Yo estoy deseando conocer en qué se han materializado. Vamos a conocer alguno de ellos. Muchas gracias, Isabel, por contarnos todo lo que hace CEPES y vamos ya directamente a conocer alguna de las iniciativas que han participado en este programa. Hay más, pero vamos a conocer alguna de ellas y les hemos pedido que nos cuenten quiénes son, pero sobre todo por qué hacen lo que hacen. Yo creo que algo interesante de todas las iniciativas que nacen con ese propósito de un impacto positivo es que no es como cuando antiguamente o como todavía hoy se dice, ¿no? Ponte a este negocio que te va a ir muy bien, vas a ganar mucho dinero. No, ellos lo hacen porque han identificado una necesidad en la sociedad, una oportunidad de hacer las cosas mejor y a partir de ahí han desarrollado un modelo de negocio que en diferentes formatos se están poniendo en marcha. Vamos a empezar con Rural Shoppers. Tenemos con nosotros a Marta, Marta Jiménez. Muy buenas, Marta. Hola, hola a todos. Aquí tenemos a Marta y te dejo ya directamente que nos cuentes qué es eso de Rural Shoppers, cómo surge la idea, cómo nacerá la iniciativa y también cómo habéis ido avanzando porque ya habéis avanzado bastante con vuestro proyecto. Sí, pues os voy contando. Bueno, antes de nada agradeceros, Anes, que hayáis contado con Rural Shoppers para el programa y bueno, para este evento y bueno, por toda la visibilidad que nos da que yo creo que es fundamental en darle visibilidad a proyectos con esta iniciativa social por todo lo que estaban contando anteriormente. Voy a compartir la pantalla. Adelante. Los demás ya sabéis que podéis ir pensando preguntas o comentarios, los podéis dejar en el chat y después hablamos con Marta sobre lo que queráis. Vale, a ver, un segundillo. Bueno, esto es un poquito lo que os vamos a contar hoy y lo primero es, pues lógicamente, no me deja avanzar ahora, presentarnos, ¿vale? ¿Quiénes somos? Porque afortunadamente Rural Shoppers no soy yo sola, ¿vale? Somos tres mujeres, somos tres socias fundadoras, Celeste Ortega que es la responsable de operaciones y la de conseguir que todo el engranaje funcione, Carmele Menezes que es responsable de compras de personas y la Changemaker, ¿vale? La que hace que no perdamos nunca de vista el horizonte de nuestro propósito social que al final es nuestra esencia y yo que soy Marta Jiménez que soy la responsable financiera y comercial. Y bueno, comentaros que además nosotras no podemos decir que nos conocemos gracias a Nessi, ¿vale? Porque coincidimos a principios de 2020 en un curso que impartían aquí en Málaga en la Noria de economía social y era innovación social y nuevas economías. Era un curso que estaba un poco más enfocado en la búsqueda de empleo, en aplicar la búsqueda de empleo, pero bueno, al final nosotras coincidimos ahí porque teníamos un poquito la sensibilidad de intentar hacer algo que aportara y lo que consiguió el curso al final fue el despertarnos el gusanillo de querer actuar y de querer hacerlo y de... Entonces nosotras enseguida hicimos mucha piña porque teníamos muchas afinidades y bueno, me acuerdo que un día tomando un café no me acuerdo es que de ahí surgió la chispa estábamos tomando un café compartiendo nuestras afinidades que una de ellas es las escapadas y el turismo rural y tal y nos estaba contando Celeste que el fin de semana anterior se había ido con 30 amigos a un alojamiento rural ¿vale? 30 y bueno pues todo el follón que había supuesto la organización y luego además también como estábamos muy sensibilizados con el tema cuando se fueron de la casa habían dejado muchas bolsas de basura ellos habían llevado la compra desde Málaga y entonces Celeste se vino un poco con la sensación de que lo único que estaban dejando en el sitio que habían visitado en el pueblo era la basura entonces a partir de ahí bueno pues empezamos a pues fue como una nube de ideas ahí oye pues sería genial que alguien te llevara la compra y además que fuera compra hecha en el pueblo para que el dinero se quedara allí fomentando los productos de cercanía y es como que encajó todo nos enamoramos de la idea y bueno pues a partir de ahí empezamos con con la idea de Rural Shopper y ¿cuál es? bueno nuestra misión pues bueno pues al final nuestra misión es comprar para los huéspedes de alojamiento rural hacemos la compra en comercios locales y lo que intentamos es que puedan dedicar su tiempo a lo que de verdad se importa a disfrutar el propósito que tenemos bueno pongo siempre la foto de la mariquita porque nos gusta considerarnos un poco polinizadoras cogemos el polen de un sitio y lo esparcimos para que lo conozca el resto de gente y lo que tratamos es de acercar una experiencia rural más auténtica y más llena de sabor y a la vez contribuir al desarrollo económico de la zona rural que se está visitando ¿cuáles son los valores que compartimos que son nuestros de las tres? bueno al final yo creo que es lo que nos une y lo que trasladamos a la empresa pues van muy de la mano de la naturaleza se trata un poco de sembrar respetando los tiempos de la naturaleza nosotros respetamos todo lo que nos rodea y a través de la integridad y del compromiso y regar con mucho mimo con mucha pasión y sobre todo muy basado en la colaboración ¿qué es lo que proponemos? ¿cuál es la propuesta o lo que ofrece Rural Shopper? pues es que además es muy sencillo y yo creo que todos en algún momento hemos sido de casa rural y se entiende muy fácil ofrecemos un servicio de compra online para los huéspedes de alojamiento rural entonces cómodamente desde casa o desde cualquier punto se puede hacer el pedido y lo puedes hacer a través de nuestra tienda online o incluso si ya tienes el listado hecho nos lo mandas por WhatsApp o por correo electrónico muy fácil y muy cómodo luego hemos puesto el foco en la escapada rural porque lo que os decía antes las tres somos unas apasionadas de las escapadas y de lo rural y de todo lo que lo rodea desde la gente los pueblos el campo las costumbres la comida la comida los ritmos y además entendemos que bueno y con la experiencia no lo ha verificado para emprender es esencial no es de este proyecto en cualquiera es el tener un poco la pasión o sea que te apasione lo que haces y a nosotros esa pasión nos lo da todo lo relacionado con lo rural es un servicio disruptivo que hasta ahora nadie hace pero nosotros queremos ir un pasito más allá y diferenciarnos en algo más que realmente esa es la esencia de Rural Shopper porque nosotros hacemos la apuesta por hacer la compra en comercios locales y de cercanía nuestra apuesta es por los productos de cercanía ¿por qué? porque eso nos da dos beneficios que son esenciales para Rural Shopper por un lado lógicamente si compramos en comercios de cercanía el dinero se queda en el área rural que se está visitando y se genera un impacto positivo luego también intentamos divulgar y promover todos los productos locales para dar a conocer la cultura y la gastronomía del entorno rural y el otro beneficio que nos proporcionan los productos de cercanía pues al final son productos de kilómetro cero productos artesanos de temporada que son sinónimos de sabor y de calidad tenemos generadas diferentes cestas temáticas por ejemplo esta de la foto que es una cesta de quesos del Valle del Guadalhorce o diferentes selecciones que hay de vinos de sierras de Málaga y yo en este punto siempre pongo el ejemplo de bueno aquí en Málaga es muy famoso el tomate huevo de toro siempre yo soy muy fan de los tomates y siempre pongo el ejemplo de comerte un tomate recolectado en su punto óptimo de maduración con su pizquita de sal y su chorrito de aceite esa sensación eso es lo que queremos transmitir un poco nosotros con los productores de Rural Shopper y luego por último dentro de nuestra propuesta está la guinda del pastel que es nuestro servicio de nevera llena que lo que hacemos es en colaboración con los alojamientos nos anticipamos a la llegada del cliente y unas horas antes dejamos toda la compra colocada en el interior para que cuando ellos lleguen ya se lo cuente en todo listo pues esa es la propuesta que hace Rural Shopper lo metemos todo en la coctelera en la compra online en el servicio de nevera llena los productos de cercanía y las escapadas rurales y al final pues lo que se trata es conseguir que el huésped pueda disfrutar de su escapada rural desde el primer momento ¿y cómo lo estamos haciendo? pues se trata todo de un puzzle de piezas está muy basado en la colaboración y tienen que encajar todas las piezas a la perfección ¿vale? por un lado la principal pieza o objeto de nuestro proyecto le hemos puesto nombre nuestro Bayer Personas Julia Montes Julia es una mujer de 35 a 45 años en madre tiene un puesto de responsabilidad en una empresa entonces es especialmente consciente de la importancia del tiempo y de saberlo disfrutar además le gusta mucho disfrutar le gusta viajar conocer cosas nuevas y sobre todo es una persona muy comprometida comprometida con todo lo que le rodea y este es un poco el nicho de mercado al que nosotros nos queremos dirigir es un viajero consciente y esa es la primera pieza de nuestro puzzle la segunda pieza serían los comercios de proximidad y lo que hacemos con nuestro proyecto es abrirles un mercado nuevo que hasta ahora no llegaban porque lo que nos dicen siempre los alojamientos es que los huéspedes se llevaban la compra desde su lugar de origen pues nosotros les estamos abriendo a los comercios de proximidad ese mercado y para nosotros es esencial crear con ellos una relación de confianza para tener los mejores productos que estén preparados y poderlos acercar a los clientes y la tercera parte del puzzle que tiene que encajar son los alojamientos porque nosotros la mayoría de los pedidos que nos llegan es a través de las prescripciones que hacen los alojamientos con los que colaboramos que prescriben nuestros servicios a sus huéspedes cuando el viajero hace la reserva el alojamiento le manda un correo diciendo que tiene a su disposición nuestro servicio por si quiere hacer uso de él entonces es esencial esa colaboración para que prescriba nuestro servicio y al final lo que pretendemos es que Julia pueda disfrutar de su tiempo en un entorno rural en su alojamiento y que cuando llegue tenga la compra colocada y pueda saborear todos los productos ricos de la zona que está visitando y además con la satisfacción de estar contribuyendo al entorno rural que visita este es un mapa de alianzas de muchas de las colaboraciones que tenemos ahora no están todas pero así a lo mejor son las más relevantes de alojamientos con los que colaboramos a la derecha están proveedores también hay muchos proveedores pequeñitos luego de lo típico de carnicerías de pueblo o distribuidores por eso no los he detallado y luego también está un poco pues el posicionamiento un poco más institucional de las instituciones que nos están dando un poco de visibilidad que también ayudan porque al ser un proyecto o un servicio nuevo que no existe pues es muy importante darnos a conocer y que la gente sepa que lo hacemos y que está ahí el mercado bueno nosotros actualmente estamos prestando servicio en toda la provincia repartimos en toda la provincia de Málaga hemos empezado por Málaga porque vivimos aquí pero es que también los datos de mercado nos acompañan este es un dato de 2019 que fue un año un poquito más normal después de anterior a todo lo que ha pasado con la pandemia pues de todas las preguntaciones que hubo en alojamentos rurales en Andalucía el 53% de todas fueron en la provincia de Málaga luego del lado de la oferta también nos acompaña Málaga tiene una oferta de más de 50.000 plazas de alojamiento supera la suma de Sevilla Almería Granada y Huelva y luego también las tendencias de mercado que ya no son tendencias esta es la realidad post-COVID lo que buscan actualmente los viajeros con destinos ubicados en la naturaleza actividades en el aire libre luego hacer viajes con la familia o con grupos de amigos porque cada vez somos más conscientes de querer disfrutar de nuestro tiempo libre el perfil de turista consciente del que os hablaba antes que no es turista al final es un consumidor más consciente con todo lo que hace con todo lo que consume la seguridad y la salud y la demanda de servicios a domicilio un poco el tema de la inmediatez que estamos todos ahí en todos estos parámetros y el impacto que estamos creando como decía Diego antes estamos en una fase un poco semilla este verano nos ha dado tiempo y ya tenemos testado que funciona el producto y que está teniendo aceptación y bueno os pongo aquí unos datos que es que me corta que no puedo ver bien voy a intentar acordarlo porque tengo justo la barrita encima de los números bueno son datos que os voy a intentar explicar ahora a fecha de hoy lo que está pasando en Málaga os he dicho que había como 50.000 plazas de alojamiento de interior eso se traduce en 5.000 hay casi un poquito como 5.000 alojamientos de turismo interior en la provincia de Málaga de esos 5.000 alojamientos nosotros a fecha de hoy colaboramos activamente con más de 200 casas eso supone un 4% del volumen total de alojamiento rural colaborando con esas 200 casas en los 3 últimos meses en los 3 meses de verano hemos hecho compras en 15 comercios de proximidad diferentes bueno hay alguno más pero bueno compras pequeñitas no las he añadido pero unos 15 y en estos 3 meses les hemos facturado esos comercios han conseguido facturar con nuestras compras 6.000 euros en estos 3 últimos meses si los extrapolamos a todo el año con la estacionalidad se puede traducir a que serían unos 12.000 y esto solamente con un 4% de la cuota de mercado de todas las alojamientos rurales que hay pero es que tenemos establecido un plan de acción para que a finales de marzo de 2023 llegara un 10% de esos alojamientos colaboraríamos con 500 casas rurales compraríamos según las comarcas que hay en Málaga hemos estimado con unos 40 comercios de proximidad y le facturaríamos generarían una facturación esos comercios adicional de 30.000 euros al año y eso solo en la provincia de Málaga pero nuestro proyecto como veis tiene una escalabilidad geográfica brutal no tiene fin a nosotros nos gustaría extendernos aquí otra vez la mariquita y nos gustaría extendernos y abrirnos al resto de Andalucía al resto de la península incluso aquí en Málaga tenemos muchos turistas extranjeros bueno pues una vez que han probado el producto local ¿por qué no exportarlo y que se lo lleven a su país que nos lo pidan y nosotros se lo mandamos o sea como veis tenemos mucho trabajo por delante y bueno comentaros que estamos despertando mucho interés hemos salido en múltiples medios de comunicación de la tele en la prensa en la radio nos han dado un par de premios que nos cargan mucho las pilas pero al final lo que más nos alegra es la satisfacción de los clientes y los comentarios que nos hacen y bueno pues eso creemos que está teniendo mucha aceptación en el mercado y estamos contentas muy contentas con el resultado agradeceros vuestra atención a Nessi una vez más por poder estar aquí hoy contando lo que hacemos y aquí están los datos de contacto para cualquier cosilla que necesitéis estamos a vuestra disposición Bueno Marta la verdad es que yo soy súper fan vuestro creo que todo el equipo de Nessi nos encanta lo que lo que hacéis y mira ya ya he puesto también ahí Iván en el chat alguna forma más de conectaros si tenéis cualquier pregunta la podéis hacer y si no las dejamos para el final de los tres si alguien quiere comentar o aparte de eso me encanta y bravos que ya veo que están que están dejando en el chat y sobre todo que no solo os encante que también lo compartáis que luego pongáis un post en vuestro muro de Facebook oye conocidos tradiciativa aquí gozada la próxima vez que vayáis una casa rural tenéis que conocer a Rural Shoppers aquí tenemos que ser todos embajadores de los demás Tengo claro que todos los que estáis aquí hoy podéis ser colaboradores dentro de nuestro puzzle o incluso potenciales clientes porque aquí quién no va de casa rural así que siempre siempre vendiendo como digo yo Y bueno yo creo que como habéis dicho eso es un ejemplo de que en qué poco tiempo quede tan potente conectar la cercanía con lo digital y sobre todo la hipotecidad de escalabilidad que tenéis a que sabemos que luego hay que ir día a día y hay que atender cada pedido y hay que conocer a cada uno de los proveedores y de los comercios o sea que enhorabuena por todo lo que hacéis Muchas gracias Pues si queréis vamos viendo las presentaciones y luego hacemos un poco de preguntas también al final ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente iniciativa cambiamos un poquito del ámbito vamos a hablar con Natalia Cerón que es una de las es la emprendedora que está detrás de Hagamos Hogar y vamos a hablar yo creo de algo que también tiene un impacto muy importante sobre las sobre las personas ¿no? Cuéntanos un poco Natalia bienvenida a lo primero y cuéntanos qué es Hagamos Hogar cómo surge la idea y también yo creo que nos has preparado una presentación en algún vídeo que seguro que nos va a gustar un montón Sí, hola buenos días a todos y antes que nada voy a cogerle un poco el hilo a Marta y darles las gracias a las entidades a Foronesi y a todos los que nos están apoyando con los proyectos porque realmente solo no podemos avanzar y necesitamos crear esas sinergias y esas alianzas para impactar realmente la vida de las personas y como dice Diego pues he preparado una presentación y la voy a compartir con vosotros un segundito vamos a ver un segundo por favor además ya habéis visto lo bien que presentan o sea cómo se han currado las presentaciones y lo bien que hablan en público todos los emprendedores que gracias a CPS están aquí ya en marcha ahí ya vemos la presentación faltaría creo que pongas la para que el formato de presentación vale segundo se me ha ido un poquito bueno yo contaros un poco de dónde surge la idea de Hagamos Hogar Hagamos Hogar es una plataforma online de búsqueda de compañeros de piso para personas mayores la idea de Hagamos Hogar surge por por una experiencia propia yo trabajaba hace muchos años con personas mayores y me di cuenta que en cada espacio o en cada casa a la que iba vivían personas mayores solas y que tenían estas habitaciones libres en casa entonces pensé que por qué no si tenemos tanta tecnología estamos tan hiper conectados por qué no nos conectamos realmente como personas y a partir de ahí empecé a investigar y a buscar una solución entonces quizás muchos conocen la situación de personas mayores que viven solas porque llega un momento de la vida en el que los hijos ya no están más en casa los seres queridos quizás por ley de vida tampoco nos acompañan entonces tal vez un padre una madre o uno de los más de dos millones de personas mayores que viven solos en España quieren permanecer por más tiempo en su casa en esa de toda la vida pero en ocasiones se encuentran con bajas pensiones que no les permite llegar a fin de mes y muchos de ellos se sienten aislados viviendo en grandes casas con habitaciones que ahora están vacías y realmente es que la soledad es la enfermedad de nuestra era según el libro blanco del envejecimiento activo y si nos damos cuenta es que es triste cuando no quieres estar solo llegar a casa y no tener a quien decirle un hola o quizás simplemente dar las buenas noches entonces ¿por qué no buscar una solución para esos más de dos millones de españoles que viven solos? una solución muy fácil es tener compañeros de piso ¿por qué no tenemos compañeros de piso en las edades adultas? si es una oportunidad que debe ser abierta para todos y estoy hablando no solamente de compañeros de piso intergeneracionales sino compañeros de piso dentro de una misma generación adulta ¿cómo lo conseguimos y cómo lo hacemos? ¿por qué un compañero de piso puede aportarle a nuestros familiares? puede aportarle conversaciones anécdotas dinero extra alquilando estas habitaciones libres y lo que es más importante permitir que nuestros seres queridos envejezcan en su casa en esa que tanto les costó construir nosotros somos Hagamos Hogar y hemos desarrollado gracias a la tecnología una plataforma online que nos permite conectar y hacer match entre los compañeros de piso somos la primera plataforma europea que conecta personas mayores para que compartan piso reduzcan la soledad y mejoren su calidad económica aportamos tecnología gracias a un sistema de compatibilidad y algoritmos que hemos desarrollado prestamos lista de habitaciones les ayudamos con la presentación de los candidatos con los contratos y con la automatización de los pagos nuestro modelo de negocio porque como somos una empresa somos unos emprendedores sociales pero como empresa también tenemos que salir adelante monetariamente y queremos ser sostenibles económicamente tenemos un porcentaje de comisión mensual para los propietarios y tenemos un porcentaje de comisión para los compañeros que entran a la vivienda esto nos permite mantener el modelo retroalimentarnos y generar un win to win en todo el ecosistema de Hagamos Hogar tanto propietarios como compañeros como empresa y sociedad nuestro mercado se traduce en si llegamos a los más de 2 millones de personas mayores en unos 1200 millones de euros tan solo hablando de un mercado global español Hagamos Hogar es una propuesta que puede ser totalmente escalable y ya estamos trabajando con entidades a nivel europeo para poder llevar y afianzar este modelo en distintos lugares de Europa porque la soledad o que las personas mayores vivan solas no solamente existe en España es una problemática generalizada solamente en Málaga centrándonos en los objetivos primarios que tendríamos hay más de 3000 personas mayores que viven solas que ya están receptivas a modelos de co-housing modelos de co-living y que ya reciben personas que las acompañan en su casa por horas o algunos días por semana hemos empezado con nuestra salida al mercado con varios testeos principalmente en noviembre de este año que pasó del 2021 empezamos a hacer testeos de modelos pilotos a principios de este año 2022 empezamos a tener los primeros usuarios y gracias al apoyo de todas las entidades aparición en medios hemos conseguido ya validar el mercado estamos teniendo las convivencias convivencias duraderas de más de 10 meses estamos viendo y midiendo ya todos los resultados de todo lo que estamos consiguiendo gracias a nuestro a nuestro enfoque conseguimos salir en Juan y Medio que fue un impacto bastante grande para nosotros es un programa que lo ven bastantes adultos mayores y gracias a ello pudimos comprobar que realmente se registraban en la plataforma que avanzaban y que no solamente se registraban ellos sino que también los registraban sus hijos no estoy sola en el equipo somos un gran equipo apasionado contamos con Ricardo Pagán que es catedrático economista de la Universidad de Málaga experto en investigación del envejecimiento activo Samira Kessen que es la diseñadora y creativa Ismael Moreno que es la persona que traduce a la realidad tangible toda esa tecnología y todos esos algoritmos que queremos desarrollar para mejorar la vida de las personas y yo que soy Natalia que estoy un poco aportando en todo soy la parte directiva de marketing de ideas y de ganas y pasión que le imprimo a todo el equipo también y os voy a dejar porque no quiero solamente hablar yo voy a dejar una parte de las experiencias que tenemos un momentillo voy a ponerla por aquí para que conozcáis de primera mano soy Pablo soy Maribel llevamos mi compañero de piso dos meses y la verdad que yo estoy muy satisfecho y a gusto porque si es que siempre hay alguien en la casa que si me hace falta algo pues acude a mí y eso pues me llena mi nombre es María Calero Pineda pues soy José María yo soy científico investigador de la Junta Andalucía pues mi compañero de piso es José María Delgado estoy contenta con él porque nos llevamos muy bien es muy bueno para comer buenísimo hasta acá hasta a todos a todos juntos hasta en los hogares bueno creo que queremos nuestro impacto Pablo y Maribel ya llevan más de 10 meses en ese momento los habíamos acabado de grabar y empezar con ellos ya llevan 10 meses con nosotros y el impacto que queremos conseguir con nuestros objetivos este año es vamos a lograr que muchas personas mayores vivan en compañía más de 4.860 noches que nuestros mayores vivían en compañía lo que se traduce en 13 años y medio de personas mayores que antes vivían solas y que ahora comparten su piso y viven en compañía esos son los objetivos que tenemos marcados para este año y no solamente eso no solamente mejoramos que vivan en compañía mejoramos esa soledad o se reduce esa soledad sino que también hay una mejora en ingresos económicos porque al rentabilizar las habitaciones aunque sean habitaciones a un precio más asequibles les generan ingresos a los propietarios por lo que les pueden apoyar en esas bajas pensiones que tienen entonces generamos un 360 de vida en compañía con Hagamos Hogar gracias a todas las entidades que nos apoyan conseguimos ganar el primer premio spin-off de la Universidad de Mara con 12.000 euros de inversión que nos ha permitido desarrollar el MVP y traducir todo lo que teníamos en la investigación a una realidad y llevar a a hechos tangibles ver todo lo que lo que estábamos planteando con la convivencia entre senior y entre senior y jóvenes y entre senior y mayores desde aquí dar las gracias a todas las entidades que nos colaboran nos apoyan la Junta Andalucía Foronesi formamos parte de la red más grande de hogares compartidos a nivel mundial de Honshare International hemos firmado convenios con Fundación Arena ya hay usuarios de Fundación Arena que cuentan con compañeros de piso conectados y compatibles gracias a Hagamos Hogar y seguimos trabajando para conseguir nuestros objetivos así que Hagamos Hogar forma parte de ese cambio de vida la forma de envejecer cambia y Hagamos Hogar forma parte de esa evolución muchas gracias a todos Bueno Natalia muchísimas gracias no me canso de ver la presentación de vuestro proyecto lo has hecho de maravilla además y ver cómo también tienes esa capacidad de tener muy claro el propósito combatir esa soledad no deseada crear a partir de ese propósito un modelo de negocio que está detrás y sobre todo también esa capacidad que antes también lo tenía Marta de visión a dónde queréis ir pero con los pies en la tierra de atender muy bien cada uno de esos matching de esos clientes que ya tenéis que ya están compartiendo hogar luego te lanzaremos alguna pregunta pero vamos a acabar de ver a la tercera iniciativa la tercera iniciativa de proyecto que ha estado hoy con nosotros está con nosotros Nicolás Gemio Nico de Urban Green Club que es otra iniciativa de otro ámbito diferente a las dos anteriores queríamos que conociérais cómo se puede emprender con impacto con impacto social en diferentes ámbitos y Nico sin más cuéntanos un poquito qué es Urban Green Club cómo surge la idea que también ha estado muy bien como Marta y Natalia nos han contado cómo surge la idea en cada uno de sus casos desde una experiencia también personal y así todo el mundo podrá conocer qué es lo que haces tanto tú como algunos de tus compañeros que creo que también están por aquí no sé si aún intervienen o no pero contadnos ahí está Paula Muchísimas gracias Diego y gracias Nancy que la verdad es que a mí me cambió la vida desde que fui al primer foro presencial en 2017 fue como una lluvia de ideas y una forma de acceder a la inteligencia colectiva que me cambió totalmente y que realmente plantó la semilla de lo que Urban Green Club es hoy Voy a compartir la presentación ¿Puedo verla bien ahora? Perfecto a ver lo vemos en modo a ver todavía no se ve en modo completo No, ahí no lo vemos tienes que ponerlo en otro modo Ahora sí ¿Verdad? Ahí sí Ahí perfectamente Gracias Cuando pensamos en las ciudades del futuro a muchos se nos vienen a la cabeza imágenes como esta o como esta y hay un elemento en esa imagen que tenemos pendiente que a nosotros nos ilusiona mucho y que a cuya demanda del mercado creemos que tampoco se le está prestando suficiente atención Nosotros somos Urban Green Club y nuestra misión es acelerar la transición de la sostenibilidad a través de los huertos urbanos ¿Por qué a través de los huertos urbanos? Porque hemos llegado a la conclusión que es la herramienta simplemente más efectiva en el siglo XXI para desarrollar la conciencia medioambiental de los ciudadanos y acelerar esa transición Así que hace un par de años un grupo de amigos nos reunimos y empezamos a imaginar cómo podría ser eso ¿Cómo podríamos crearlo? Lo que teníamos claro es que no era sostenible tener que coger el coche o cualquier otro vehículo y conducir 20 minutos a la periferia de la ciudad para poder disfrutar de un huerto Tenía que ser algo que estuviese siempre a la vuelta de la esquina o en la altura y de hecho lo primero en lo que pensamos fue en toda esa azotea transitable muchas veces desaprovechada que cubren los edificios de todas las ciudades de España Empezamos a hacer algún experimento de cómo podría ser esa infraestructura física que le permitiese tener un huerto a cualquier persona Seguro tenía que ser cómodo fácil de usar a ser posible bonito estético que entraran ganas de usarlo y que fuera duradero y estuviese hecho con materiales ecológicos Una cosa que hicimos bien fue enfrentarlo al mercado lo antes posible Empezar a usarlo nosotros mismos por supuesto para cultivar nuestras propias frutas y verduras y al final realmente el negocio surgió de ahí de algo que no encontrábamos que estaba en el mercado no podíamos encontrar estos productos en centros de jardinería ni en tiendas y gracias a todos esos early adopters y esos pioneros que confiaron en nosotros y que empezaron a hacernos encargos nos dimos cuenta también que tan importante era tener acceso al huerto como tener una forma de alimentar ese huerto de nutrirlo así que empezamos a fabricar también sistemas de compostaje doméstico esto no sería una presentación sobre un evento de emprendimiento si no os confesara que la mayor parte del tiempo esa producción o esa cadena de montaje se veía como algo así hoy la cosa ha cambiado afortunadamente y bueno gracias al apoyo que hemos tenido de Nessy y otros partners que hemos tenido somos un equipo mucho más consolidado este año hemos constituido una empresa de economía social somos cuatro socios cofundadores un equipo muy multidisciplinar y también trabajamos con freelance y expertos para proyectos concretos esto tampoco sería una presentación sobre emprendimiento si no enseñase resultados concretos y el año pasado sin financiación y sin estar sin hacer ninguna contratación a tiempo completo todavía facturamos 16.500 euros con todo ese aprendizaje lo que hemos hecho este año es enfocar nuestro modelo de negocio a tres a tres prioridades digamos una es B2C o cliente final con una tienda online 100% operativa con la que vendemos a toda España los productos estrella son el bancal de cultivo por lo que he explicado antes y la lombricompostera pro que se usa pues ya no sé en cuantas cocinas de España pero se puede tener tanto dentro como fuera y sirve para reducir los residuos que generamos en la cocina promover la circularidad y además tener fertilizante ecológico gratis a nivel local lo que también hacemos son instalaciones para particulares de huertos de todos los tipos otra pata de nuestro negocio es B2B con instalaciones premium para empresas como por ejemplo esta agencia de comunicación en Granada Terceto el concesionario Levante Vagen en Valencia o más recientemente el icónico hotel Alhambra Palace también trabajamos con centro educativo y de hecho esa ha sido nuestra prioridad la última semana en la vuelta al cole y finalmente el otro foco de nuestro modelo de negocio es Business to Government o proyectos integrales para la administración pública como este terreno baldío del Ayuntamiento de Armillas que no lo encontramos así prácticamente desierto y poco a poco con cariño y con también el apoyo de vecinos y con un proceso de acompañamiento humano que es indispensable para el éxito técnico de los proyectos pues ha acabado convirtiéndose en un verdadero vergel un paraíso que genera kilos y kilos de comida ecológica y en el que incluso algunos fines de semana se puede ver a los vecinos relajándose y haciendo yoga este otro proyecto del que estamos muy contentos en el ecoparque en el punto limpio del Ayuntamiento de Granada algunas menciones en prensa pero otra cosa que sí que ha sido determinante para nosotros este año además de formar parte del programa de Nessy y de constituirnos por fin ha sido una nave industrial en la que inauguramos en verano y desde la que podemos gestionar todos los pedidos de la tienda online y todas las operaciones de la instalación por daros una pista de lo que nos espera en 2023 algunas de las que van a ser nuestras prioridades estamos planeando desarrollar productos en torno a la hidroponía y también la sensorización de nuestros huertos ¿y qué necesitamos? pues necesitamos socios estratégicos que nos ayuden a consolidarnos como empresa y llevar al siguiente nivel todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora en definitiva espero haber sabido transmitiros que Urban ha declarado un proyecto viable pero además con un altísimo impacto social y medioambiental positivo así que os invito a seguirnos muy de cerca en todas las redes sociales gracias por vuestra atención y bienvenido a la revolución de los huertos bueno pues enhorabuena también a ti Nico a Paula a todo el a todo el equipo id pensando porque ahora podéis abrir micrófono quien queráis para comentar lo que os apetezca o hacer alguna pregunta en unos minutos ya está con nosotros también José Luis Luis de Munain que quiero hablar con él para que nos cuente los inversores los inversores de impacto qué es lo que son y cómo también apoyan las iniciativas que buscan ese impacto social pero lo primero cualquier pregunta que tengáis podéis abrir micrófono si queréis o ponerla en el chat yo simplemente dar enhorabuena porque son tres modelos de negocio que primero habéis priorizado el propósito el impacto en el caso de Marta el acercar los productores locales a esos visitantes de casas rurales y además con la tecnología por detrás en el caso de Natalia y Hagamos Hogar el poder hacer esa lucha contra la consolidación desear a través de los de los marches entre distintas personas mayores o mayores y jóvenes que se juntan a compartir viviendas y en nuestro caso Nico llevando los puertos urbanos a una escala aún mayor y además siempre innovando yo creo que la innovación está presente en todos bueno a ver a quién se anima a romper el hielo a lanzar alguna pregunta o comentario a cualquiera de las tres iniciativas bueno pues si me permitís me voy a animar yo porque estoy absolutamente impresionada relativamente impresionada bueno para una persona como yo que se pasa el día viendo proyectos viendo papeles y haciendo certificaciones al Fondo Social Europeo al final tener la oportunidad de estar en un espacio así y de comprobar en directo pues lo que estamos ayudando a crear pues bueno ya os digo estoy súper emocionada me han encantado las tres presentaciones las tres iniciativas yo no sabría por cuál tirarme he visto que estáis bueno que estáis poniendo los enlaces en LinkedIn con lo cual voy a ya estoy empezando a seguiros ¿no? y nada daros la enhorabuena me parecen tres proyectos no sé bueno interesantísimos innovadores me alegra muchísimo ¿no? que al final seáis personas tan jóvenes ¿no? los que apostéis por este tipo de iniciativas y por la iniciativa dentro de la economía social porque porque en las últimas reflexiones que hacemos en CEPES nos cuesta mucho vemos que que cuesta que nos cuesta mucho llegar llegar a la gente joven e ilusionar a la gente joven y que el emprendimiento dentro de pues de la juventud no no acaba de tirar y esto a mí me parece que es una bueno un ejemplo de que al final con ideas súper sencillas que tienen impacto que solucionan problemas sociales bueno pues se puede llegar lejos y yo espero que lleguéis muy lejos así que nada enhorabuena a los tres no sé qué deciros que en aquellas cosas que entendáis que que os podemos ayudar desde CEPES poniendo en contacto pues con otras empresas de nuestra red ¿no? no sé a mí se me estaba ocurriendo ahora con con el con la última iniciativa del Urban Green ¿no? por ejemplo las cooperativas agroalimentarias tienen ¿no? el otro día estaba yo con la gente de Castilla-La Mancha y me decía tenemos un problema porque hay un montón de tierras sin explotar estamos intentando hacer bancos de tierra para ver si a través de las cooperativas podemos empezar a explotar ¿no? imaginaros que podéis empezar colaboraciones de este tipo ¿no? o o desde hagamos hogar pues engancharlo con todo el tema de los cuidados del envejecimiento activo ¿no? hay un montón de empresas dentro de la economía social que trabajan esto ¿no? ahora mismo estamos en un momento con los fondos con los Next Generation en dándole vuelta a cómo tiene que cambiar el modelo de cuidado ¿no? esto me parece una alternativa pues interesantísima y bueno y lo de y lo de Rural Shopper pues es que me parece genial cuando cuando ahora también es importantísimo y se está trabajando tanto para para el contra el despoblamiento rural ¿no? y contra la y para dar oportunidades y oportunidades de negocio en todo el entorno rural del país ¿no? así que bueno enhorabuena de verdad por la por los tres proyectos me ha encantado conocerlo bueno yo le tomo la voz a Isabel tomad nota el compromiso lo ha hecho de que os conecte con quien haga falta yo ya estaba pensando he visto que Rural Shoppers ya trabaja con Coviran sois clientes de Coviran pero no sé me imagino que Coviran de repente empieza a tener huertos urbanos a la entrada de sus supermercados no lo sé Marta ¿querías decir algo? yo cuando Isabel ha dicho lo de Coviran porque nosotros trabajamos pero claro con algún supermercado concreto pero si se pudiera porque es que hay casi todos los pueblos de aquí hay supermercados de Coviran aquí en Málaga entonces si se pudiera crear algún acuerdo conjunto o alguna cosa así pues nos vendría de lujo porque además Coviran también trabaja mucho lógicamente el producto local aparte de que es comercio local muchos de los productos que tiene son de la zona bueno pues ahí Saber hay que pensar cómo hacer una conexión con la gente de Coviran alguna cesta central y Rural Shoppers bueno acabo de poneros en el chat mi mail y bueno pues nada hablamos y lo que esté en mi mano pues pues os os acompaño en esto Genial Isabel pues muchísimas gracias por los ánimos que les envías no sé si alguien quiere hacer una pregunta antes de que hablemos con José Luis si no yo porque si no yo tengo una desde luego no sé si alguien más quiere decir algo bueno yo yo os quería preguntar brevemente cada uno aunque Nico lo ha dicho al final pero en el punto en el que estáis ¿qué es lo que necesitáis? o sea sois emprendedores que habéis iniciado tres modelos de negocio totalmente escalables o sea yo me imagino que dentro de unos años Rural Shoppers va a ser una plataforma de venta de cercanía en casas rurales en toda Europa Hagamos Hogar va a ser una plataforma que conecta gente mayor para vivir con gente joven o entre ellos a nivel también europeo y Urban Green Club va a estar haciendo proyectos y ventas online de puertos urbanos también a nivel europeo pero hoy que estáis empezando que estáis facturando poquito con sueldos o sin sueldos en esa fase de arranque ¿qué necesitáis? una cosa dos cosas si la carta de los reyes magos a ver si tenemos alguno en la sala o nos ve después Si queréis hablo yo primero Natalia Bueno nosotros os lo he contado un poquito en la presentación pero como es un servicio que todavía no es muy conocido y que la gente lo sabe que lo pueden usar pues necesitamos mucha visibilidad probablemente incluso por las administraciones públicas porque al final lo que os decía también nos basamos mucho en la colaboración entonces necesitamos buscar en núcleos geográficos diferentes colaboradores ya tanto de comercios como de alojamientos con los que colaborar y eso al final si tienes una visibilidad y una imagen y bueno ofreces una confianza es mucho más fácil poder acceder a estos colaboradores y crear la red que nos hace falta para nuestra escalabilidad geográfica visibilidad y darlos a conocer Nico cuéntanos que ha levantado ahí la mano muy digitalmente gracias yo lo voy a compartir abiertamente mientras estaba preguntando Diego justo le estaba escribiendo a Natalia por fuera de aquí de la llamada y le quería preguntar porque justo ese rol que tiene en su equipo de CFO advisor economista es justamente y una persona digamos con más experiencia que nosotros justamente lo que necesitamos le preguntaré después de esto cómo ha conseguido un socio así o sea alguien que claro vosotros sois muy buenos haciendo lo vuestro haciendo vuestros urbanos dándose a conocer porque la imagen la presentación que has hecho es muy buena la tienda online que habéis desarrollado es genial pero es verdad que a veces uno necesita otras cosas en este caso alguien que os ayude con las cuentas y demás las finanzas muy bien y no sé si tú Natalia alguna necesidad que tenéis en este punto de desarrollo de vuestro proyecto sí Diego a ver principalmente yo creo que como todos los proyectos emprendedores lo que necesitamos son clientes dicho esto para llegar a estos clientes necesitamos inversión y esa inversión puede llegar bien para invertir en marketing que es algo que nosotros necesitamos para de vez en cuando para esos sueldos también porque tú puedes querer hacer muchas cosas pero si estás en un proyecto inicial y todavía te falta generar esa facturación alta pues necesitas también esa motivación económica entonces por un lado el desarrollo de esos clientes a través de inversión en marketing y aparte pues el desarrollo de alianzas que es lo que nos va a permitir también desarrollar esos clientes es un poco lo que necesitamos nosotros que nos apoyen y mostrar también esos resultados que estamos dando mostrarlos y enseñarlos de que es un win to win al final nosotros podemos conseguir esas alianzas pero también la sociedad se va a beneficiar de todo lo que estamos consiguiendo es un poco eso gracias genial bueno pues pues casi me das pie a la siguiente parte de este pequeño evento nos quedamos con esas necesidades muy comunes al emprendimiento el darse a conocer el cubrir alguna capacidad que igual los emprendedores no tienen como en el caso vuestro de Urban Clean Club el tema de las finanzas la contabilidad etcétera y como bien has dicho la inversión y ahí doy la bienvenida a José Luis a José Luis de Munaín muy buenas bienvenido hola Diego que tal muy buenos días aquí a todos y gracias por la invitación aquí estamos hablando de emprendimiento con impacto y que mejor que tener a Spain App que hago la breve introducción pero quiero que nos cuentes tú que es Spain App que es la red de inversores con impacto es decir no inversores sin más que buscan rentabilidad sí pero que buscan también un impacto cuéntanos un poquito qué es Spain App y quién lo compone bueno pues muchas gracias como te decía Diego por la invitación y también en primer lugar enhorabuena a los tres proyectos que por lo que he ido escuchando pues son muy interesantes y saludos a todos también os cuento básicamente Spain App es es la organización que representa en España al GSG el GSG que responde al Global Steering Group for Impact Investment es una iniciativa que nace en 2013 en el marco de la presidencia británica del G8 y donde a día de hoy hay 35 países con sus respectivas asociaciones que formamos todos parte de este paraguas global y lo que buscamos es pues pues eso promover la inversión de impacto la inversión con valores que no busca invertir en cualquier proyecto sino que busca invertir pues precisamente en proyectos como los que los que los que se han presentado en el caso concreto de España la asociación cuenta con con 28 miembros variados hay desde grandes fundaciones también fondos de capital riesgo de impacto hay también aceleradoras incubadoras de emprendimiento social bueno es un grupo diverso porque entendemos que al final la inversión de impacto es una cara de la moneda pero no podemos hablar solo de dinero sino que también hay que hablar de la otra cara de la moneda que es los proyectos las empresas los emprendedores donde llevar a cabo esa inversión y bueno desde Spainup básicamente como organización sectorial que somos nos dedicamos uno a crear comunidad y a promover este tipo de inversiones dos a tratar de fomentar una regulación más propicia para este tipo de inversiones que desgraciadamente pues a día de hoy hay mejoras pero en fin que os voy a contar durante los últimos casi que diría 100 años lo que ha regido la economía ha sido simplemente la rentabilidad por la rentabilidad y nosotros pensamos que también pues hay que tener impacto evidentemente y en tercer lugar lo que llamamos inteligencia de mercado que son investigaciones que hacemos para tratar de dimensionar pues eso el mercado de la inversión de impacto de cuánto estamos hablando en España que son concretamente 2.400 millones y en lo que se refiere concretamente al ámbito de la economía social que tal vez históricamente pues ha estado un poquito más alejado de los procesos de inversión pues estamos haciendo un especial énfasis y por eso tenemos a un grupo que es lo que llamamos un task force un grupo de trabajo que trabaja en el ámbito concreto de la economía social tanto para entidades financiadoras como para entidades receptoras literalmente hace dos días tuvimos la sesión de este task force donde por cierto también estaban los amigos de CEPES y lo que buscamos como digo es pues tratar un poco de que la economía social esté más en contacto con este tipo de inversores y también un poco al hilo de los últimos acontecimientos comentaba antes CEPES que hablaba de los fondos Next Generation sin duda estamos siguiendo de cerca desde Spain Nabel Perte de la economía social y de los cuidados donde se hace una mención expresa a la inversión de impacto pero también el plan europeo el plan de acción europeo de la economía social donde por primera vez Europa está teniendo una visión europea de la economía social vino país a país o incluso la OCDE como organismo multilateral cada vez está empujando más el desarrollo de la economía social entonces por por este conjunto de cuestiones bueno pues desde el Spain NAP que como decía es lo que somos pues estamos muy interesados en formar parte y en trabajar codo con codo con el sector de la economía social que desde luego es una pieza importantísima en nuestra economía creo que casi el 10% del PIB que desde luego es un actor importantísimo para entre todos construir una sociedad más justa y solidaria y también una economía más justa y solidaria como como has escuchado José Luis Spain NAP es esa asociación que agrupa todas estas entidades de inversión de impacto hay de diferente tamaño las hay que financian proyectos ya más consolidados otros entran más en capital riesgo con startups y emprendedores cuéntales un poquito para que ellos entiendan alguna de estas entidades que están dentro de Spain NAP cuando conectan con un emprendimiento social como los que ellos tienen en marcha ¿qué esperan de ellos? ¿qué requisitos les piden? ¿cómo es esa relación? para que ellos entiendan un poquito más si algún día llegaran a tener esa conversación bueno en primer lugar es importante tener en cuenta que en el mundo financiero de igual modo que hay distintos perfiles de inversores unos buscan mayor retorno y otros menos retorno y también en la inversión de impacto pues eso se da pero es verdad que más allá del retorno buscado así que el inversor de impacto lo que busca es tres elementos clave por un lado que yo creo que se dan ya de por sí las empresas de la economía social prácticamente los llevan en su ADN por lo menos dos de los tres que voy a explicar a continuación en primer lugar es la adicionalidad y es un elemento muy importante es decir ¿y qué entendemos por adicionalidad? Adicionalidad es el elemento que diferencia una empresa social de una que no lo es y básicamente se traduce en la provisión de un servicio o de un producto donde antes no existía básicamente no se trata de productos que entran a competir en un mercado ya existente sino que se tratan productos o servicios que están creando nuevos mercados y yo creo que lo explicabas muy bien los huertos urbanos no podríamos decir que hay un mercado de huertos urbanos a día de hoy o en el ámbito de los cuidados a las personas mayores sí que es verdad que hay un mercado por así decirlo del cuidado a las personas mayores pero que desde luego se ha visto completamente ineficiente sobre todo tras la triste pandemia que hemos vivido donde ahí se ha puesto de manifiesto las clarísimas deficiencias en el ámbito de los cuidados a nuestras personas mayores y por supuesto también en el ámbito rural el tercer proyecto en segundo lugar la intencionalidad que yo creo que cualquier emprendedor de la economía social tiene una intencionalidad clara de generar un impacto y en tercer lugar y aquí es donde tal vez es más complicado porque requiere de la inversión de una serie de recursos es en la medición del impacto pues a un inversor de impacto cuando se sienta contigo a hablar para ver un proceso de negociación para que culminen en una inversión te va a pedir cuál es el retorno financiero que me estás dando que como digo será mayor o menor pero también te va a exigir de manera muy rigurosa oye y cuál es mídeme cuál es el impacto social o medioambiental que estás generando y a ver si eres capaz de dármelo en cifras ¿vale? y aquí pues estamos hablando de aquellos que se dedican al ámbito rural desde toneladas de CO2 que se han dejado de emitir en el ambiente o biofertilizantes que se han utilizado versus otro tipo de fertilizantes más nocivos o empleo generado en el ámbito rural y que ancla por lo tanto a la población rural y que por lo tanto combate el problema de la despoblación o personas mayores ¿no? que bueno pues que tienen una mayor satisfacción y que viven mejor y que son más autónomas en medios pues no siempre muy proclives a a la habitabilidad ¿no? que son pues en el ámbito rural la España digamos más solitaria ¿no? entonces el tema de la medición es muy importante y al final pues es un tema que es verdad que cualquier emprendedor suficiente tiene con sacar su proyecto adelante como para además y además me piden también que mida mi impacto cuando yo ya de por sí soy un emprendedor social soy un emprendedor de la economía social yo ya ya sé que soy impacto ¿no? pues eso es algo que el inversor de impacto os va a pedir ¿vale? entonces intencionalidad adicionalidad y medición creo que serían los tres elementos que tienes que tener en cuenta Bueno pues yo creo que vamos es súper consejo este vamos es importantísimo no sé si alguna otra recomendación que les dirías ¿no? a la hora de acercarse a una inversión de impacto de cualquier tipo ¿eh? no sé ni cómo acercarse o cómo explicar el proyecto o cualquier otra idea pista si algún día se sienta con algún inversor de impacto Bueno o sea diría que de algún modo y lo comentaba antes el chico de no me acuerdo quién era que decía nosotros somos muy buenos haciendo nuestro marketplace y tal pero igual nos hace falta alguien que nos asesore más en los aspectos de negocio ¿no? pues es verdad que o sea el día que os sentéis con un inversor de impacto es verdad que son inversores que tienen unos valores una conciencia social y demás pero no dejan de ser inversores ¿no? y no son en este sentido filántropos con todo el respeto y además la inversión de impacto siempre nosotros la planteamos como un complemento a la financiación no reembolsable ¿no? y esto quiere decir o bien las subvenciones públicas o las donaciones privadas bienvenidas sean las dos ¿no? pero es verdad que el inversor pues te va a pedir un modelo de negocio un plan de negocio y una previsión a X años tú hablabas Diego de que ves aquí a estos emprendedores operando a nivel europeo pues para llegar a esa escala hay que tener un plan y el inversor de impacto os lo va a pedir por lo tanto en ese sentido hay que ir preparados y de cara a acceder a todos estos nosotros precisamente como os decía hacemos un estudio de la oferta de capital de impacto en Spainup.org y veréis que hay en la sección de bibliografía de publicaciones tenemos un informe donde están ahí más que descritos están recogidos todos los inversores de impacto que hay en el país y ahí pues es un repositorio por así decirlo está en la última página donde podréis ver pues cuáles son y luego también pues cuáles son las métricas que están utilizando más utilizadas para la medición y gestión del impacto el tipo de instrumentos financieros que están ofertando a emprendedores etcétera etcétera por lo tanto esos son los consejos que les daría Bueno vamos la verdad yo creo que muy útiles también quiero añadir una cosa yo tengo la suerte de conocer a alguno de esos inversores e inversoras de impacto y deciros que son seres humanos muy humanos y tienen ese rol por supuesto que lo tienen que tener de pediros una rentabilidad un retorno económico demostrar vuestro plan para retornar si no lo pidieran sospechad de ellos o sea que os lo pidan si no os pidieran un retorno económico sospechad porque algo no funciona pero también es verdad que podéis incluso me atrevo a decir corregirme José Luis ser muy honestos decir como ha dicho Nico me falta un asesor financiero porque conocen gente a veces incluso ellos ayudan si no me equivoco José Luis alguno de ellos ayuda también en asesoramientos y en mentoring para que porque les interesa pasar a ser un aliado que vuestro proyecto crezca es decir que ser honestos creo que sería una recomendación más José Luis puede ser sí totalmente o sea sin duda fuera florituras y las cosas muy transparentes y claras de hecho o sea algo que yo creo que diferencia mucho de inversor de impacto de un inversor que busca simplemente un retorno es que normalmente se suelen sentar a trabajar codo con codo con el emprendedor bueno a ver incluso hasta tal punto que en ocasiones en función del tipo de inversión que hagan claro no es lo mismo una inversión en deuda que una inversión en el capital de la compañía si es el caso una inversión que puede ser minoritaria mayor o menor medida en el capital de la compañía se van a sentar o se pueden sentar en vuestro consejo de administración en fin todo esto solan palabras muy grandilocuentes el consejo de administración pero se van a sentar porque al final vuestro proyecto pasa a ser también su proyecto porque porque están invirtiendo en vuestro proyecto y quieren que salga bien porque también quieren que su inversión sea exitosa por lo tanto eso es importante ser muy honestos y no tengáis ningún miedo bueno por supuesto que son seres humanos y además yo creo que grandísimos seres humanos desde luego los que trabajan en este ámbito y y ser muy honestos con ellos y con vosotros mismos y realmente trasladarles vuestras necesidades y vuestras inquietudes sin duda os he dejado el enlace en el chat para que echéis un vistazo vale y fíjate como Natalia ya te había investigado y lo había puesto también Natalia ya estaba muy pendiente lo has puesto tú y al momento lo ha puesto Natalia lo he puesto a la vez muy bien y os dejo mi correo también si queréis no sé si queréis preguntarle algo a José Luis o comentar ahora cualquier persona que queráis comentar añadir preguntar si me puedo tomar la palabra un segundito si claro muchas gracias por la intervención la verdad que que muy bueno el tip de los tres puntos que nos has mencionado y quería preguntarte si hay algún si para para acceder a los inversores de impacto tenéis alguna calendarización vais por calendario vais por periodos o directamente se puede acceder a ello en cualquier momento o tenéis vosotros algunos eventos especiales para esto quería preguntar un poco eso si o sea a ver nosotros trabajamos con ellos y forman parte de nuestra asociación entonces como digo realmente no tenemos previstas calendarizaciones como dices o eventos específicos para hacer el matching que se suele decir entonces pero sí que toda la información que nosotros producimos es 100% pública y disponible para absolutamente todo el mundo entonces a través como te decía de nuestra sección de publicaciones ahí tenéis cantidad de información tanto a nivel de quiénes son como de qué hacen incluso no me he querido meter hoy a profundizar demasiado pero también en distintos instrumentos financieros innovaciones que se están dando en el ámbito de las finanzas de impacto o sea que os animo también a que ahí hay por suerte creo que comparando con cinco años atrás hay ya bastante literatura sobre la inversión de impacto y luego diría que son en general gente muy accesible que si les pones un correo o un mensaje por linkedin os van a responder porque su objetivo es precisamente buscar esos proyectos así que es lo que te diría que hagáis gracias yo creo que entrar en la web de Spain app e ir viendo uno a uno quienes están allí y tener en cuenta también que algunos es verdad que hacen inversiones como más grandes ya en proyectos que llevan mínimo tres años por ejemplo pero hay otros que sí que también tienen cierto capital semilla para emprendimientos en ese primer o segundo año y también es importante que vayáis explicando muy bien y consolidando no solo vuestros números que es obligado económicos sino ese impacto y demostrando cómo lo vais haciendo no sé si queréis también Nico levantó la mano su mano digital gracias Diego yo tengo también una pregunta para José Luis voy a ver si se articularla bien es un poco más específica y no sé si espero que sea de interés para alguno más de los emprendedores o al menos como curiosidad José Luis nosotros pensando en dar acceso a capital privado a Urban Green Class cuando estemos preparados hemos pensado en la posibilidad del año que viene de transicionar a sociedad limitada laboral o a otra figura que se ha aprobado en el Parlamento recientemente me parece que es la sociedad de beneficio e interés colectivo que va a ser como una SL en las cooperativas que es lo que somos ahora mismo la figura del inversor es técnicamente posible si no recuerdo mal siempre y cuando no tenga más del 49% del capital social con los inversores que tú has trabajado dirías que para entrar en una cooperativa es un no rotundo por falta de agilidad o por la naturaleza de la cooperativa o crees que puede haber inversores de impacto que estén interesados en tener ese tipo de rol en una cooperativa sí a ver es verdad que la figura de la cooperativa dentro de la familia de la economía social es específica por su por su sistema de gobernanza y de propiedad eso es una evidencia yo te diría que tal vez lo que hemos visto más en el ámbito cooperativista son inversiones en deuda más que en capital porque claro entrar en el capital de una cooperativa pues se hace más complicado entonces es verdad que yo creo que suelen ser más inversiones en deuda donde pues el inversor ve que es un negocio estable que ya tiene un rumbo determinado y que no requiere tanto de entrar en el capital y por lo tanto en la gestión para establecer el rumbo sino que ya se siente satisfecho con el rumbo que está llegando el proyecto y lo financia a través de deuda vale pero bueno es verdad que la figura cooperativa pues tiene una cierta complejidad para esos inversores en capital y lo que vemos más es que suelen ser más inversiones en deuda muchísimas gracias muy claro alguna otra pregunta o comentario o cualquier persona que queráis comentar cualquier cosa de todo lo que hemos escuchado esta mañana de nuestros tres emprendedores bueno yo yo simplemente si queréis tenemos un par de minutos para una pregunta más pero simplemente reforzar ciertas cosas que se han visto hoy los que estamos aquí desde Nessi apoyándoos en este último año hemos ido viendo cómo habéis ido consolidando vuestras ideas creo que habéis presentado los proyectos y vuestra imagen está a la altura de cualquier empresa de primer nivel creo que vuestras capacidades también y sobre todo vuestra capacidad de entender lo que os falta todavía por delante si me falta un asesor en esta materia si me faltan más clientes más comunicación sí quiero decir que todos los que estamos aquí los que nos van a escuchar después cuando vayáis a una casa rural os tenéis que acordar de Rural Shoppers o ya podéis poner algo en vuestras redes sociales de que habéis conocido esta iniciativa increíble si conocéis a alguien mayor o a un joven que está buscando compartir piso ya tenéis que entrar rápidamente en Hagamos Hogar porque hay Natalia y además con el software que han desarrollado ese análisis de matching entre personas que hacen seguro que puede ser una gran oportunidad y por supuesto yo solo tengo que tirar de las orejas un poquito a Nico porque yo no sabía que teníais esa compostadora o sea que yo ahora mismo me voy a meter en la tienda online de Urban Green Club para ver esa compostadora que no la conocía conocía la parte de los huertos y demás para ver si me animo ya lo vere voy a meterme a cotillar un poquito cómo ha quedado esa tienda online que habéis desarrollado y a ver si me interesa algún producto o sea que muchos los que estamos aquí podemos por supuesto ser altavoz ser clientes ser colaboradores quién sabe si en algún momento inversores tengo que decir que alguna de las organizaciones de Spain App en la bolsa social por ejemplo e incluso te da la oportunidad de ser inversor pequeño inversor en alguno de vosotros ha llegado el momento o sea que os invito a que lo investiguéis bueno pues muchas gracias por supuesto a CPEX que ha hecho realidad todo este proceso todavía queda nos queda trabajo hay que consolidar alguna de las cositas que venimos trabajando este año nos queda todavía un mes y pico por delante de trabajo oficial el oficioso va a seguir porque yo creo que ya Nessi y vosotros estamos unidos para siempre para todo muchas gracias por supuesto también a la Junta de Andalucía que antes estuvo Susana contándonos el apoyo que están dando también a la economía social y por supuesto José Luis muchas gracias por ser tan claro tan específico darles esas pistas para el día que se tengan que juntar con algún inversor muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena a todos porque es muy necesario y también gracias por contar con la inversión de impacto en estos debates que creo que es súper importante y necesario de realmente trabajar todos juntos y codo con codo para tener una economía más justa más solidaria y más social además vosotros como asociación sois parte de la economía social también igual que nosotros como fundación creo que hay tantas figuras que estamos dentro de la economía social que a veces nos pensamos que no pero estamos todos dentro de ese ecosistema de impacto bueno pues muchas gracias y también por supuesto el equipo de NS que está ahí detrás mucha más gente de los que incluso estamos hoy ayudándoos como ya sabéis y seguimos entre todos construyendo esa economía social con impacto que contagie en positivo es así que tiene que ser una pandemia la pandemia del impacto y del propósito que llegue a mucha gente muchas gracias y que tengas buen fin de semana gracias muchísimas gracias hasta luego adiós hasta luego chao